Ahora se van a venir las hamburguesas, más vale, se llama la música. Bienvenido a que mañana Sebastián Mendoza rompa la maestro. Muy bien, vamos Sebastián. Esto termina, quién sabe cuántas veces terminó. Dame minutos, que agarro algunas cosas y me voy. Tú no digas que no sientes, de última capítulo cerró. Te noto indiferente, mejor cerró la boca y digo adiós. Ya no sé qué más hacer, si todo es dolor, dolor. Yo no sé qué de seguir viviendo en este infierno. Ya fue, no quiero volverte a ver, si lo que pasó pasó, si lo que damos nuestro hoy y hoy. Ya fue, no quiero volverte a ver, si lo que pasó pasó, no te quedas siempre al saber. Esto termina, quién sabe cuántas veces terminó. Dime minutos, que agarro algunas cosas y me voy. No digas que no sientes, de última capítulo cerró. Te noto indiferente, mejor cerró la boca y digo adiós. Ya no sé qué más hacer, si todo es dolor, dolor, dolor. Ya no sé qué de seguir viviendo en este infierno. Ya fue, no quiero volverte a ver, si lo que pasó pasó, si lo que damos nuestro hoy y hoy. Ya fue, no quiero volverte a ver, si lo que pasó pasó, no te quedas siempre al saber. Yo no sé qué de seguir viviendo en este infierno. Ya fue, no quiero volverte a ver, si lo que pasó pasó, si lo que damos nuestro hoy y hoy. Ya fue, no quiero volverte a ver, si lo que pasó pasó, no te quedas siempre al saber. Yo no quiero volverte a ver, si lo que pasó pasó, no te quedas siempre al saber. ¡Bravo!